El Biche, camino al Consejo Nacional Electoral a inscribir su candidatura. Como todos los candidatos, cumple con todos los requisitos. Tres veces he caído preso, tengo un grillete electrónico, soy amigo muchísimo de los ex que han pasado por el gobierno, me conocen en el Tribunal Electoral, me conocen en la Asamblea, tengo carnet de discapacitado, ¿qué más puede pedirle a un candidato? Porque Quito tiene que elegirle alcalde. El pueblo ecuatoriano tiene que votar por el pedo, porque es el único partido que nace de las entrañas mismas del pueblo, el único que conserve el aire popular que tiene este pueblo sufrido.